Creo que Norberto Especiales dejó que manejase toda la situación, quien la tenía que manejar, que era su director técnico, Miguel Ángel. Ese es un punto a favor de Especiales, se dio cuenta que él solo no iba a ningún lado. No dejemos de lado ese partido que se tenía que haber dado un lunes a la noche jugando en misiones contra el crucero de la noche. Quiero apuntar algo de eso, porque así es lo que dije de Gonzalo Belloso. Había gente en Buenos Aires reunida. Como dije eso de Gonzalo Belloso, debo decir algo. Había gente reunida buscando un cuerpo técnico nuevo. Claudio Úbeda tenía un precontrato firmado con Norberto Especiales para ser el nuevo técnico de Rosario Central. Y el que lo bancó, el que bancó a Miguel Ángel Russo en esa parada y en ese momento cuando se suspendió el partido, fue Gonzalo Belloso. Eso hay que destacarlo. Después el plantel vuelve un día martes, ya prácticamente con tres o cuatro días de trabajo, diciendo, esperemos al fin de semana que jueguen y después resolvemos la otra semana. De ahí empezó a ganar Central y consiguió esa racha.